Así es, Antonio es martes, así que vamos con nuestro bot al supermercado a ver nuestra canasta, qué aumentos tuvo, vamos producto por producto, leche y yogur quedan iguales, la manteca igual, ¿qué nos pasó con la hierba? ¿Te acuerdas que la semana pasada nos había pasado con un producto que fuimos a buscarlo y no estaba, había desabastecimiento? Bueno, nosotros hasta este momento teníamos la hierba de precios cuidados, no se encontró, así que tuvimos que agarrar el producto similar, mismo tamaño, marca similar, eso representa un aumento del 38,4% de una semana a la otra ante la falta de ese producto. Azúcar, la nuestra no aumentó, pero sí de otras marcas tuvieron fuertes aumentos en la última semana. El rollo de cocina se mantiene igual, el paquete de galletitas, misma marca, pasó de 125 a 130 pesos en una semana, 4% y las galletitas de agua que tenemos también aumentaron casi un 4%, 3,5%. Pasamos, ¿te parece? Seguimos. El pan lactal se mantiene esta semana, el jamón cocido y el queso nos aumentaron, importantes uvas, 17,8% de jamón cocido, este es de los más económicos y nunca había subido desde que empezamos a hacer la canasta, así que fuerte aumento esta semana. El queso también es un queso en fetas, 8,9% subió en una semana, recuerdo esto, y en general terceras marcas siempre es la misma compra en el mismo supermercado. Y ahí salteamos al puré de tomate que tuvo un 12,3% de suba también en una semana. Fijate que esta semana en todas las plaquitas que tenemos hay subas, que hay algunas semanas que... Pero además estoy viendo el porcentaje de artículos con suba y estás arriba del 30%, estás en el 30% arriba como siempre. Sí, que varias semanas. Tienes tres productos en esta, tres productos en la anterior y la que sigue no sé cómo vendrá. Vamos a la última, si te parece. En la última tenemos la harina, que tuvo importante aumento, también 12%, a 140 pesos. Estábamos tomando también una de las más económicas. Y el agua también, que es un agua normal, gasificada, 86 pesos con 4 centavos, 5,3%. El aceite sigue faltando. El aceite de girasol, sí, sigue faltando. Ese es el precio más económico que tenemos. Y me di cuenta que nuestra canasta, que la armamos hace más o menos dos meses y pico que comenzamos a hacer esto, no incluimos el café, que en el bote esta semana me está marcando unas alertas de suba y desabastecimiento. No tomaremos café. No tomaremos café, pero bueno, se los informo en casa que el café está teniendo fuertes subas. ¿Cuánto nos da, Antonio, la variación de nuestra canasta esta semana? Aumentó en la última semana un 3%, pero en el último mes un 12%, que es lo que tenemos que comparar con el dato que se va a conocer pronto de inflación de julio. 12% de suba en un mes de alimentos. Misma compra, mismo supermercado, terceras marcas. Yo te pregunto siempre lo mismo. ¿Cuál fue la primera semana donde hicimos la compra? ¿Cuándo fue? La primera semana fue la, si no me equivoco, mayo. Fue segunda semana de mayo. ¿Cuál fue la primera semana y cuánto fue el costo inicial de nuestra canasta? ¿La primera? Sí, de la primera hoy, de la primera hoy. Ahí la están buscando, la primera. Porque me parece que... Si yo no me equivoco, la primera fue 4.800, 5.000 pesos. Y hoy estamos, que eso también está bueno marcarlo, alimentos esenciales. Casi 9.000 pesos. Sí, hoy estamos casi en 9.000 pesos. 2 de mayo. Ahí está, mirá, le pegué casi. 2 de mayo. Y Jime, ahí aparece el precio. Ahí nos dice Jime. Eso, 2 de mayo. Fíjate, tenés todo mayo. 2 de mayo yo creo que estaba en torno a 5.000. Sí, yo creo que estaba por 5.000. En 3 meses debes estar arriba del 50% cómodo de aumento. En artículos esenciales. Que no se pueden evitar, Antonio, porque es aceite, azúcar, hierba. No se puede dejarlo, no tomarás café, pero ya estás poniendo hierba. Vos podés dejar de tomar café y hierba. No, obvio. Y el yerba. Por eso, en 3 meses tuviste en lo que es una canasta de productos esenciales alimenticios, porque acá, por supuesto, no está higiene, vos sí tenés higiene también. No, no tenemos productos de limpieza, tenemos solo papel de cocina que es esencial. 50% desde que empezamos. Mirá, 5.000 seguro y hasta no sé si no estaba 4.900, o sea, 5.000 estoy exagerando, y de 5.000 a 9.000 es un aumento más del 50%. O sea, casi, si seguimos con este ritmo de aumentos, que fíjate, pasamos de 8.600 a 8.900 de una semana a la otra, en muy poco tiempo va a ser un 100% de aumento. Bueno, 1.000 pesos de la última semana de junio y la última de julio. O sea, en un mes ya pusiste 1.000 pesos más en esta canasta. Eso es la pérdida de poder de compra. Esa es la pérdida de poder de compra. Porque estamos comprando lo mismo y cada vez te compras menos con el dinero. Bueno. Mirá, 8.600. Por eso ves, 1.000 pesos exactos en un mes. Gastaste 1.000 pesos más. 1.000 pesos más para comprar lo mismo. Te sacaste de su bolsillo. Obviamente, si lo pensabas destinar a otra cosa, hay un sector que se va a quedar sin un consumidor. Sí. Ahí está Jimé, qué genia. Mira, la primera compra tenemos 5.319 pesos de súper gastamos. Hoy tenemos 9.000. Hoy tenemos 9.000. En tres meses. Los mismos productos. Todos esenciales. No se pueden evitar. Esa es la lógica de nuestra... De 5.300 a 9.000. Y terceras marcas que no siempre conseguís. Y en una gran superficie, un gran supermercado que si compras en almacén gastás más. Que la persona que realizó esta compra el 2 de mayo gastó 5.300 pesos. Hoy, la misma compra, esa persona ya tuvo que disponer de casi 4.000 pesos más, que lo sacó de algún lado. Ningún salario aumentó eso. Claro, que lo sacó de algún lado, que se lo restó a... Si no sé, si pudiera ir al cine, no voy a ir al cine. Si pudiera ir a comer afuera un día, no voy a ir a comer afuera. Si tenía que comprar... Carne, comprar harina. ¿Qué es lo que se está viendo? O una cortina. Digo, de algún lado lo sacó, porque el sueldo seguramente no lo aumentó. Pero vos mirá, 5.300 a 9.000. Esa es solamente esta canasta de productos esenciales. Sí. Después no falta verdulería, no falta carnicería. Sí. Claro, vos tenías... Ah, mirá lo que es. Sí, es un 70% de suba en... En mayo gastaste entre productos esenciales, entre carnicería y verdulería, gastaste 14.000 y pico de pesos. Hay que ver cuánto estamos... Mañana le vamos a sumar verdulería y carnicería. No, y vas a estar... 20.000 pesos. Claro, vas a estar como... Ahí está, gastaste 14.000 para redondear, 14.200 si querés. No, 20.000... Claro. Segura. Vas a estar... Cómodo. Sí, y es muy importante lo que vos decís, que ningún salario aumenta a ese ritmo. No, pero además es... Claro, es... Le restás a la economía, porque estás poniéndolo acá, es decir, ese dinero que vos te quedaba, que tal vez lo podías usar para otra cosa y movilizar otros consumos, ya no lo tenés. Sí, y en gran parte también, si tenías algún margencito de ahorro de 2.000, 3.000 pesos, ya no podés ahorrar. Y eso que hoy vemos a veces las calles llenas de consumidores, parece una buena noticia, pero el consumo presente, acordémonos, que es quitar consumo futuro, y eso es un gran problema para una economía sana, que no tenga consumo futuro, que no haya ahorro, que no haya planificación, que no haya inversión, eso también es lo que estamos viendo cuando vemos los locales llenos, es la gente queriendo deshacerse del peso. Bueno, que es lo que nos contaba más de una vez, hablamos con esta persona que tenía su negocio de ropa, que decía, yo estoy vendiendo, no sé si ganas, si pierdo. Claro, prefiero quedarme en mercadería antes que con peso. Y vos hoy vas a muchos negocios, y los negocios te dicen, yo estoy vendiendo, pero la verdad que nadie sabe si pierde, porque no saben si pueden reponer. Totalmente. Pero eso es lo que te decía la hora recién, nadie quiere ni siquiera quedarse una hora con el peso, lo gasto.